El año pasado estuvimos peleando en Santa Cruz de la Sierra en un Real League Champions que, bueno, clasifique para el WGP. Como vos decís, es el mejor evento de Latinoamérica. Estábamos en la Grande Liga, digamos, ya tantos años peleando, logrando ahora llegar a la Grande Liga, ¿no? Todo peleador de kickboxing aspira a llegar al WGP. Vendría a ser los peleadores MMA, aspiran a llegar al UFC. Vamos a ver, vendría a ser lo máximo, lo máximo, lo máximo. Estaré peleando el 18 de marzo en Santa Cruz de la Sierra. El rival es el Loco Lanza, un peleador activo del WGP y del Arena Tour. Vendrá a ser el Arena Tour, un evento número uno acá de Argentina, ¿no? Un peleador muy bueno, experimentado. Ha peleado varios títulos del mundo. Así que me voy a topar con un buen peleador, ¿no? Ahora voy a subir 5 kilos de mi categoría. Voy a estar peleando en 70 kilos. Son 4 categorías arriba. El chico también va a bajar 5 kilos. Él actualmente pelea en 75 kilos, 80 kilos. Yo en la actualidad siempre peleé en 65, 67, como mucho. Pero bueno, ahora se me dio la oportunidad de pelear en 70 kilos. Estoy saliendo el 16 a la mañana para Juan la Cruz de la Sierra. El 17 tengo el pesaje y el 18 la pelea. Estaré peleando tipo 22 horas. Va a ser transmitido por la pantalla de Fox Sport y ESPN el viernes 18. Bueno, muy contento por ser el primero competidor del noroeste argentino de ir a pelear ese evento. Y creo que también cubre Córdoba, ¿no? Los únicos peleadores que llegan ahí son los peleadores de Buenos Aires. Bueno, muy contentos por este logro, ¿no?